Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Como siempre, nos da muchísimo gusto continuar en esta maratónica programación que desde muy tempranas horas de la mañana inician nuestros compañeros de Telenoticias Vegavision. Momento oportuno para resaltar, destacar y apreciar precisamente el rol que juega la prensa en el país y particularmente los periodistas. Este día 31 de julio se conmemora por decreto legislativo el Día Nacional del Periodista. Un punto relevante, un ejercicio que pone a prueba precisamente no sólo el estamento y el rol particular que debe de jugar el periodista, el medio de comunicación, sino el ejercicio del poder también. Para permitir, no sólo desde el punto de vista de la fiscalización, sino la libertad de expresión que es el fundamento que sostiene toda democracia. Este día, desde luego, quiero expresar mi reconocimiento a toda la comunidad de periodistas de El Salvador, que sabemos que vivimos momentos siempre desafiantes a los medios de comunicación. De igual forma, reconocer ese vehemente rol y esa función que Grupo Megavision, a lo largo de la existencia de sus años, ha venido desarrollando. Este servidor, desde luego, ha sido también testigo de cómo, a partir de los 24, 25 años que tengo de trabajar para esta empresa, de la responsabilidad de poder aportar al fortalecimiento de esa libertad de expresión, de ese libre ejercicio en función de mantener informada a la población. Así es que vaya para toda la población periodística, para todo el gremio periodístico de nuestro país, mi reconocimiento oportuno en estos momentos en los que, desde luego, se vuelve mucho más desafiante el ejercicio de la labor. Este día, sin duda alguna, para poner en contexto, les presento a continuación parte de ese rol y de esa actividad que desarrollamos mucho en nuestro país. El 31 de julio de 1969, a través de un decreto legislativo, se estableció el Día del Periodista en El Salvador, en reconocimiento a la valiosa labor que realizan estos profesionales en la sociedad. Hoy, a 55 años de esta conmemoración, la Asociación de Periodistas de El Salvador, registra un total de 423 supuestas vulneraciones de los derechos de los periodistas en lo que va del año. De estos casos documentados, 311 ocurrieron durante las actividades de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se realizaron en el primer trimestre del año. Fuera del periodo electoral, se han registrado 101 vulneraciones adicionales relacionadas con acoso digital, declaraciones estigmatizantes y restricciones al ejercicio periodístico por parte de agentes del Estado. Además, han señalado retrocesos en la libertad de expresión en el país. Según el último informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, el 50% de los 18 ministerios del gobierno no cumple con lo mínimo del acceso a la información pública. Este miércoles, en Diálogo 21, nos acompaña la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, y el directivo, Sergio Arauz, para conocer los principales retos que enfrentan los periodistas en El Salvador. Para Diálogo 21, Alexis Juárez. Muchísimas gracias, Alexis, por ponernos en contexto con ese informe. Saludos muy especiales también para ti y todo el equipo de Diálogo 21 y también de Pulso Ciudadanos, que son dos programas de opinión que se suman precisamente a ese brazo territorial de trabajo de muchos periodistas que a través de nuestros noticieros pues están, como siempre, llevándoles las noticias. Esta mañana, para poder hacer una evaluación del trabajo del antes, el después y lo que viene, precisamente, quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, a la licenciada Angélica Cárcamo. Bienvenida, gracias por acompañarnos y de antemano, pues, muchas felicidades. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti, buenos días para la audiencia de Grupo Megavisión, que es un gusto que nos podamos estar esta mañana conversando y pues hablar un poquito acerca de la situación de la libertad de prensa en El Salvador en una fecha importante, el 31 de julio. Me quiero sumar también a esa muy buena introducción que hacías al inicio y quiero pues también felicitar a mis colegas, más allá de que el contexto a veces no es el mejor, pero sí celebro que esta es una profesión muy noble en cuanto al compromiso que se tiene con la ciudadanía para brindar información oportuna y en ese sentido también del trabajo que cada día hacen mis colegas en ese compromiso y la búsqueda de la verdad. Así que, vayan mis felicitaciones para quienes cumplen ese trabajo cotidianamente. Así es, en efecto. También quiero saludar al colega periodista Sergio Arauz, también directivo de APES. Bienvenido, Sergio. Gracias y nuevamente también felicidades. Gracias, Ernesto. Un gusto estar acá y será un placer conversar contigo. Es una fecha especial que nace a partir de básicamente la fundación y la primera publicación de lo que se llamó el periódico semanario político mercantil, de allá de 1824. El 31 de julio creo yo que... El 31 de julio fue lo del periódico y en el 69... Fue el decreto. Fue el decreto, ¿no? Sí, sí, sí. 55 años, ¿eh? Así estamos en esta conmemoración. Interesante. Y la verdad que voy a aprovechar esta parte del programa para hacer una evaluación, una conversación, una tertulia muy interesante que sirva, digamos, para comprender bien de dónde venimos y dónde estamos hoy en día, ¿no? He visto varias declaraciones en un contexto de saber que ahora la principal... El principal... Perdón, la gremial que nos representa APES en su momento tiende a hacer evaluaciones, a hacer los balances, a presentar los balances y tiene un centro de monitoreo que creo que es bien importante conocer qué información se tiene sobre la labor de la prensa en el país. Bueno, justamente, solo para colocar en contexto a quienes nos sintonizan, desde el año 2018 creó su centro de monitoreo de agresiones a periodistas. Desde ahí tenemos data sistematizada a través de metodologías que hemos recopilado con organismos internacionales que nos han ido asesorando, entre ellos, por ejemplo, puedo citar a Reporteros Sin Fronteras, entre otros, y vamos sacando una serie de indicadores sobre la situación del estado de la prensa en El Salvador. Esta es una gremial antigua, hay que decir que la APES se creó allá por el año 1936, pero es hasta 2018 que logramos tener datas. El tema de las vulneraciones de la prensa no es nuevo, eso también es importante transmitirlo a la audiencia. Siempre suelen haber vulneraciones y agresiones en contra de las y los periodistas porque el trabajo les suele ser incómodo en muchas ocasiones, sobre todo a estructuras de poder. Hay una tendencia mucho mayor hacia aquellas estructuras de poder político. Sin embargo, sí hemos visto una transición de aumento de casos y de la tipología de donde vienen las agresiones. En el 2018 registramos 65 vulneraciones en contra de la prensa, fíjense con ese número. La mayoría eran registradas por crimen organizado, llámese pandillas, algunas afectaciones por narcotráfico, que todavía registrábamos en el oriente y zona del occidente. Alguna declaración estigmatizante por parte de algunos funcionarios en el Congreso, del propio presidente en aquel momento de la república, de los consejos municipales de aquel momento. Pero en los últimos años esa escalada ha sido abismal. Solo el año pasado, en 2023, la asociación cerró con 311 casos. O sea, de 65 a 311 el número es grande. De lo que va de este año, en 2024, solo en el evento electoral registramos 322 afectaciones, que son afectaciones al gremio en el contexto del período electoral. Y de lo que va de enero hasta el 18 de julio, que no son eventos electorales, sumamos 101 casos. Si sumamos los 322, estos 101, diríamos que en lo que va del 2024, ya llevamos 423 afectaciones en contra de la prensa. ¿En dónde se están centrando estas vulneraciones? Que son las que más me llaman la atención. Las declaraciones estigmatizantes siguen siendo el foco de atención, que son los acosos en redes sociales, que son una tendencia bastante alta, y que terminan como resultado en la autocensura, por parte de muchos periodistas, que ante el acoso constante dicen, bueno, yo prefiero no hablar de temas de interés, o colocar incluso, republicar mis notas. O manejarme con cautela a la hora de tratar un tema, para que no venga mi avalancha de situaciones que a veces, obviamente, predominan más, porque es lo que hoy está en boga, no hay moda. Sí, y que no debería ser. A ver, hay dos cosas, porque a veces suelen decirse desde el otro lado, sobre todo de cuentas muy afines al oficialismo, pero es que aquí debe promoverse la libertad de expresión. A ver, yo estoy de acuerdo que debe haber un tema del debate, de la crítica, de la sana crítica y del diálogo, como estos espacios, por ejemplo. Lo que no está permitido y lo que no es libertad de expresión, ya son los discursos de odio, porque ya afecta el derecho de las otras personas. A ver, Sergio, eres un hombre también igual, creo que todos de territorio. Hemos venido viendo la evolución social o de sociedad que hemos tenido y el ejercicio de la prensa adaptándose, reacomodándose, llámese como quiera cualquiera poder interpretar la forma de cómo ha venido la prensa en el país. Una pregunta de manera muy concreta. ¿Cómo está la prensa en el país? ¿Cómo funciona? Voy a empezar diciendo algo que puede parecer obvio, pero creo que en estos tiempos las obviedades son importantes recordarlas. El trabajo de la prensa y de un periodista, por naturaleza, es incómodo y por naturaleza suele acarrear dificultades y desafíos. Y en ese sentido, yo creo que en los últimos tiempos y después de la firma de los acuerdos de paz, hubo una especie de surgimiento de lo que llamamos ejercicio pleno de la libertad de expresión, porque acordémonos que veníamos de la guerra. Y yo me voy hasta atrás y me voy hasta este tiempo porque creo yo que es importante que dimensionemos en una línea de tiempo corta, que para mí son 40 años, de dónde venimos. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Después de la firma de los acuerdos de paz, es que en este país se permite la libertad de expresión de forma, digamos, más plena. ¿A qué me refiero? Antes de en la guerra había un contexto de régimen, de excepción, de suspensión, de garantías constitucionales, donde básicamente no se podía leer lo que uno quería, no se podía escuchar las noticias que uno quería. Y en ese sentido no había periodistas independientes ni periodismo incómodo que, digamos, hiciera su trabajo como lo hacen en, digamos, en los países occidentales o civilizados. Entonces, creo yo que hago esta memoria hasta atrás porque después de la firma de los acuerdos de paz, se inició un periodo democrático en la que había dos fuerzas políticas luchando por el poder y surgieron periodistas que empezaron a fiscalizar lo que hacían los gobiernos de turno. Creo yo que en este momento, con el auge de las redes sociales, con el auge de también los creadores de contenido y con el auge también de muchos periódicos digitales que no responden, digamos, a dinámicas tradicionales, se ha como configurado un ecosistema distinto y un ecosistema en el que también reina algo que mencionó Angélica y que tú mencionaste, Ernesto. El miedo. Más del 60% de los salvadoreños o 6 de cada 10 salvadoreños temen expresar sus opiniones políticas en este momento y la prensa está dentro de ese grupo de gente donde creo yo que prevalece el temor a expresarse. ¿Por qué? Porque también tenemos una suspensión de garantías y de derechos fundamentales y creo yo que el ejercicio libre de la prensa y de la libertad de expresión en este momento se ejerce en condiciones extremadamente precarias porque tenemos miedo, porque no hay, digamos, la posibilidad ni un ambiente en el que se promueva la pluralidad de pensamiento y de expresiones. Interesante porque eso me lleva a hacer una pausa y cuando nos recemos, ¿qué es lo que, a dónde se ve más ese freno que puede en algún momento generarse en un contexto en el que es importante resaltar la labor de la prensa para la fiscalización, para cumplir ese acometido, la confrontación, confrontar el poder es parte de la naturaleza con la que se forma uno? Yo recuerdo que el embajador de los Estados, el embajador de los Estados Unidos, don William Duncan decía, la prensa libre desempeña un papel fundamental en la vida de los salvadoreños, protegiendo la verdad, promoviendo la transparencia y el empoderamiento a las personas con la información que necesitan para tomar decisiones. Ahí están esas declaraciones, las recuerdo muy bien. ¿Qué tipo de periodismo es el que predomina hoy en día, Angélica? Hay un periodismo light, informativo, de opinión, de investigación. ¿Qué papel, qué rol están jugando las redes sociales hoy en día? También es otro tema que quisiera hablarlo después de esta pausa comercial. Siete, dieciocho minutos, gracias por estar con nosotros, regresamos. Y como siempre, buena hora para una taza de café y qué rico realmente es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así es que gracias por estar con nosotros y saludando nuevamente a todo el gremio periodístico, este día que se conmemora el día del periodista salvadoreño. Con nosotros acá en el estudio, Angélica Cárcamo, presidenta de APES y también Sergio Arau, directivo de la gremial. A ver, le dejaba un poco la, digamos, la pregunta planteada sobre el fortalecimiento de una prensa basada en qué género, en el informativo, en el predominio del periodismo de opinión o el de investigación. ¿Qué es lo que realmente podríamos identificar hoy frente a un, no sé si es un factor de competencia, el tema de las redes sociales también? A ver, a nivel de trabajo periodístico, me parece que en los últimos años ha habido un aumento sobre el poder hacer un periodismo investigativo a profundidad, principalmente a través de las plataformas de las redes sociales. En el periodismo que le llamamos tradicional, pero que es importante mantenerlo, es el periodismo informativo, ¿verdad? De llevar el día a día lo que acontece a la ciudadanía. Sin embargo, hay que decir que ante este escenario también nos enfrentamos al reto de toda una aliada, de una tendencia de personas que generan contenido que no necesariamente es periodístico y que a veces pueden estar llamando más la atención en las audiencias a través de los canales de las redes sociales. Acá lo que estamos planteando entonces como reto desde el ejercicio periodístico es cómo generar nuevas narrativas de dar a conocer la información que estamos realizando desde nuestro trabajo. ¿Se puede hablar desde el ángulo digital o se puede hacer periodismo investigativo, no? A ver, periodismo investigativo se está haciendo. Bueno, ya Sergio comentará su experiencia desde el faro, que también tiene un trabajo desde allá, pero la pregunta es cuáles son las consecuencias que también se tienen por realizar este tipo de trabajos periodísticos, que a la larga tienen que haber a veces con declaraciones estigmatizantes, acosos, amenazas, intentos de procesos de judicialización. Ok. Cuéntame esa experiencia de manera muy particular cuando hablamos del ejercicio y particularmente para el medio que trabaja, ¿no? Que sabemos que no ha sido tan fácil su labor bajo esa función de desarrollar un periodismo de investigación mucho más profundo, ¿no? Sí, es complejo porque tiene que ver más que todo con dos dinámicas y con la naturaleza del trabajo periodístico de profundidad, que digamos que requiere de mucho tiempo, requiere de mucho dinero y en ese sentido yo creo que tu pregunta Ernesto alude también a la transformación que ha surgido en los últimos tiempos del modelo de financiamiento de los medios, es decir, hacer periodismo de profundidad es muy caro y hacer también una investigación de largo aliento y de largo plazo en estos momentos requiere de financiamiento y en ese sentido la dinámica y las formas de consumo de noticias en estos momentos plantean un desafío para todos nosotros, para todos los periodistas. ¿En qué sentido? La gente dice el dicho y se dice ahora, prefiere leer contenidos cortos, prefiere en lugar de leer cosas que no le gusten o que recuerden o le hagan pasar un mal rato, prefiere entretenerse, prefiere divertirse y en ese sentido el reto que tenemos los periodistas en este momento es básicamente convencer a nuestras audiencias de que lo que les estamos diciendo les sirve y les es útil para tomar decisiones fundamentales que es como que el origen de donde nace la profesión del periodismo, que es dar información útil a la gente en su día a día para que tome decisiones. ¿Y se puede cumplir a criterio esa misión por la cual uno se forma, como les decía? Porque uno es formado para decir la verdad, pero el tema de verdad es bien absoluto. Cuéntenme un poquito el análisis que hacen ustedes de la nueva generación de periodistas que forma la escuela hoy en día, por ejemplo, la escuela de país. A ver, a nivel del trabajo periodístico me parece que hay intentos desde las y los colegas de poder ejercer la profesión a partir de la ética, que es algo importante y que se nos enseña, también desde las academias. Sin embargo, hay que mencionar que luego, no sé en todos, pero suele haber también muchas presiones a veces para publicar algún tipo de contenidos o no publicar otro tipo de contenidos. La tendencia actual sobre el trabajo de las y los prensas también se centra, y creo que Sergio lo decía en el primer bloque, sobre el tema de la garantía de libertades que tenemos hoy en día. Yo ya lo he dicho, la prensa siempre ha sido incómoda a los grupos de poder, pero en los últimos años lo que se hemos resentido es cómo hay mayores presiones para tratar de evitar que se haga ese periodismo independiente en general. Y yo creo que esos son los retos más grandes que están teniendo las nuevas generaciones hoy en día, porque a la larga esas presiones terminan en un tema de miedos y de autocensura, que es lo que está ocurriendo. Y el otro escenario que me parece bastante hostil en el trabajo del periodismo es cómo, que esto no lo terminamos de hablar en el primer bloque, es también cómo se han ido agravando algunas afectaciones en contra de la prensa y de los medios. Por ejemplo, en estos años hemos visto un aumento de uso del sistema judicial para tratar de criminalizar la labor periodística. Hay una demanda en contra de un medio de comunicación, por ejemplo, que es por 10 millones de dólares bajo un proceso que no corresponde. Y hay todo un análisis legal de nuestro equipo jurídico al respecto. Hay una colega periodista que también, a través de una investigación que hizo sobre periodismo ambiental, que está siendo demandada por una publicación, pese a que en el análisis legal de nuestro equipo jurídico se ha cumplido con el método, ¿verdad? Cuando nos referimos al método, para quienes nos están sintonizando, es que hay toda una responsabilidad de investigar, contrastar la información, documentarla y plantearla de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ahí sí me parece que es algo que hay que ponerle mucho la atención y que nosotros aprovechamos también a hacer un llamado a las instancias de evitar esto. Otro escenario que también estamos viendo, que es bastante adverso para la prensa, son hechos que deberían también investigarse desde la Fiscalía y no está ocurriendo, y es el tema de la vigilancia. Hay que recordar que tuvimos Pegasus entre 2020 y 2022 y que hubo una investigación independiente de dos grandes instancias internacionales, AccessNow y Citizens Lab, que analizaron los dispositivos móviles de más de una veintena de colegas. Nosotras como asociación presentamos la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, presentamos ampliación de avisos porque no tuvimos respuestas, y hasta la fecha pues no han habido avances al respecto. Entonces, cuando tenemos estos escenarios, y con eso termino, es difícil poder hacer un periodismo, a veces del día a día, independiente, cuando te están atacando constantemente. ¿Hay persecución en el país por esta labor? Segundo punto, corriendo en el tiempo, Sergio, tenemos que enfrentarnos ahora a la reserva de información, una nueva figura que está por ahí, ¿no? Sí, la primera pregunta, sí hay persecución, diría yo, y la muestra está en que hay casos de gente que está siendo requerida judicialmente por ejercer el derecho a ejercer el periodismo. Digamos, hay distintas formas de persecución, y yo creo que en este momento hay que hablar de una persecución bastante sofisticada, porque los medios o las formas de reprimir o de hacer que los periodistas se autocensuren o tengan miedo son ahora más diversos y más complejos. Aparte de, digamos, el conjunto de bots o de troles que atacan a uno por Twitter o por las redes sociales, también hay amenazas de una denuncia pública, amenazas de una denuncia judicial, en un país donde no hay independencia de poderes y donde yo creo que ya no existe, digamos... En un contexto de esa naturaleza el temor es obvio, ¿no? Y la inseguridad, digamos, ¿no? Exacto, donde una orden judicial ya no vale nada, porque el poder está centralizado en el Ejecutivo, digamos, y la orden de un juez básicamente puede ser tirada a la basura por, por ejemplo, el director de centros penales. Pero ese es un principio, la primera pregunta. ¿Estamos siendo perseguidos los periodistas? No solo los periodistas, sino que todas las personas que piensan distinto. Yo creo que está siendo perseguido el derecho a expresarse de forma distinta al discurso hegemónico, por decirlo de una forma... Ok, pero, a ver, fíjate que es bien importante aclarar este punto, porque muchos dicen, bueno, en el país hay un dilema y hay un debate. ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? ¿Qué piensan ustedes? Les hago esta pregunta, porque libertad de expresión, aquí estamos hablando, estamos diciéndolo. Yo no le he puesto ninguna restricción para... Exacto. ¿Cómo entender ese tema? Cuéntame. Para terminar exactamente lo que tiene que ver con esa pregunta, yo sí creo que en este país, aquí estamos discutiendo y hablando de la forma en que pensamos, pero sí creo que las condiciones en las que ejercemos este derecho son las más precarias en los últimos 40 años. Creo yo que el contexto en el que estamos es de oscuridad, por la ley de acceso a la información, todo lo que antes era público o debería ser público ya no lo es y hay un contexto de temor y autocensura generalizado. Y solo para colocar en datos que menciona Sergio, del 2020 para acá, después del régimen, hemos tenido 16 periodistas que se han tenido que ir en calidad de movilidad por el contexto del régimen. Hay que recordar que hubo reformas legales que criminalizaban a la prensa, que si bien se revertieron, pero tuvieron estas afectaciones que generó la autocensura y la salida de periodistas. Tenemos en procesos, aparte de esos 16, cinco procesos de solicitudes de conducción de refugio, que ya son exilios de periodistas. Estamos hablando de tres compañeras y dos compañeros y estamos hablando también de casos de criminalización. El año pasado hicimos público el caso de don Víctor Barahón, un periodista comunitario que estuvo más de 11 meses en prisión. Entonces, o sea, hay casos de vulneración al tema del ejercicio de libertad de expresión, solo para dejarlo con datos. Me piden una pausa y regresamos para un poco ir concluyendo en esta fecha tan importante, para hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el fortalecimiento de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y también de la responsabilidad que tiene. Yo le hice una pregunta que me parece que es bien interesante no pasarla por alto. ¿Qué responsabilidad hay desde el punto de vista de la escuela para la buena formación? ¿Cómo preparar a ese comunicador, a ese periodista hoy en día? Me parece que son aspectos, lastimosamente quizás pasáramos mucho tiempo para hablar sobre este tema. No hay mucho, pero creo que lo vamos a tratar cuando regresemos. Bueno, voy a hacer una pausa, 7.32. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar así, correr en el tiempo, para plantear dos preguntas importantes. En esa evaluación del ejercicio del periodismo en el país, brevemente, ¿cuáles son las instituciones donde hay más restricciones para poder desarrollar la labor de la prensa? Y la otra, Sergio, ¿qué tipo de periodista está formando la escuela hoy en día? Dos preguntas claves. Vamos, comienzo. La pregunta es qué instituciones es la que está garantizando la transparencia para la labor de la prensa. A ver, me parece que en ese momento se centra mucho en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Hay un nivel de armetismo bastante considerable para las y los periodistas para poder ejercer. Al menos antes había espacios donde las colegas podían ir a las fracciones y poder hacer consultas. Ahora eso está limitado. Incluso el derecho de algunos diputados incluso no tienen vocería autorizada incluso para poder hablar. Entonces, ahí me parece que es uno de los retos. Y dos, yo más instituciones a la área de entidades que también están vulnerando más, que son casos como la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Y ahí es donde hemos tenido más casos en el interior del país. Hemos tenido muchos reportes de periodistas locales, periodistas comunitarios, periodistas que hacen cobertura sobre hechos de política y violencia, en donde han tenido altercados con ellos. Ok, interesante. Así, también, esa otra pregunta clave para saber qué tipo de periodista está formando la escuela hoy en día. Pues, está formando periodistas, creo yo que quieren más que todo entretener en estos casos, porque, como decíamos y de dónde venimos, el contexto para la prensa o para ser periodista no es el mejor. Vemos las condiciones en que está la Universidad Nacional, nuestra alma mater, es decir, hay un presupuesto muy precario. Y, digamos que, en ese sentido, ¿qué podemos esperar de las aulas que están formando? Sí, cómo prepararlos. Exacto. Yo creo que es un contexto difícil porque, digamos, en este momento hay una transformación generalizada del periodismo. Es decir, ahora tenemos que hacer muchas cosas, saber usar nuestras redes, tenemos que saber... Demandan mucho más instrucción. Mucha, sí. Pero más que instrucción, también, yo diría, formación académica o de autocalificación. El periodista tiene que leer, nosotros tenemos que leer, nosotros no tenemos que tener más que criterio, formación para poder desarrollarlo. En términos generales, Ernesto, también creo que los medios estamos condicionando a nuestras audiencias a que se lea menos, muy probablemente, o a la noticia corta. Y, en ese sentido, en las universidades también se está formando generalmente a gente o a jóvenes que también están inclinándose por ese lado. Me quedo con el sabor, me dicen que ya está por acá con nosotros el ministro de Salud, con que tenemos temas importantes que desarrollar. Me quedo con el sabor de seguir hablando más, ¿verdad? Y el interés, porque, como lo dijo el escritor colombiano, ¿verdad? Es una pasión esto, ¿no? Gracias, Hernández. Sí, sí, sí. Es un oficio que llena de mucha pasión, ¿no? Así es que les agradezco muchísimo el que nos hayan permitido conversar sobre este tema y remarcar, pues, la importancia que tiene el rol que nosotros jugamos en la sociedad. Gracias, Ángel. No, muchas gracias, Ernesto, por este espacio. Un saludo a la audiencia de Megavisión. Y, aunque a veces los entornos no son los mejores, pero también felicidades en este día. Así es, en efecto. Gracias también, te agradezco. Gracias, Ernesto. Felicidades. Gracias. Vamos a la pausa y regreso con el ministro de Salud. Es lamentable el tema de dos muertes más que se han reportado, de dos menores a raíz del dengue. Hay que ponerle mucha atención. Todos tenemos que coadyuvar en el esfuerzo de poder evitar más desgracias en ese sentido. Pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un proceso lamentable, obviamente, cuando uno escucha noticias el pasado lunes informar de parte de las autoridades el fallecimiento de dos menores a causa del dengue. Obviamente, bajo una estrategia de poder atender esta situación cíclica de enfermedad que se presenta año con año, yo creo que también es importante remarcar el trabajo que también debemos desarrollar nosotros en casa para poder aportar, digamos, en el combate de todos aquellos lugares donde crece el mosquito transmisor precisamente del dengue. Esta mañana, para darnos una valoración y hacer una evaluación precisamente sobre la estrategia contra el dengue, nos acompaña el ministro de Salud, Francisco Olavid. Ministro, gracias, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días a toda la población. Primero que nada, felicidades en este día especial que es de todos conocido el Día del Periodista y que para mí, creo yo, también unas felicitaciones para todos los que están haciendo esta labor tan importante en el territorio. Yo creo que es muy importante recalcarlo. Segundo, estamos ante todas las labores de combate contra el zancudo, que yo creo que es clave porque estamos ante una situación que se ha experimentado en toda la región de las Américas. Hay un dato que hay que conocer bien a profundidad y es que estamos llegando a 10.8 millones de casos confirmados en todas las regiones de las Américas. 10.8 millones, un dato que por décadas no se había visto en todas las regiones de las Américas, lo cual definitivamente nos posiciona en una situación preocupante en toda la región. Bueno, Panamá acaba de decretar una alerta, ¿no? Ayer, creo, antier, ¿no? Correcto. Muy crítica, mucha situación, ¿no? Varios países vamos a observar que están decretando medidas de incremento en sus estrategias por la situación bastante preocupante de la región. Ministro, decía que es lamentable este tema cuando se tiene que escuchar información, ¿verdad? Dos niños que murieron, ¿no? Esto fue el lunes, creo que lo informaron, ¿no? Sí, desgraciadamente hemos tenido la pérdida de dos vidas más a causa de esta enfermedad. En total suman ya a la fecha seis pérdidas de vida humana a causa de esta enfermedad. Creo que es importante conocer cuántos casos a la fecha estamos totalizando. Estaremos llegando probablemente a un total de 450 casos confirmados de dengue. El dato del día de ayer eran 434 más las pruebas de procesamiento que estaremos llegando un poquito más de los 450 casos, ya con el último dato actualizado. ¿Ese actualizado ese dato? Ese es el dato del día de ayer, más los procesamientos de las pruebas que estaremos llegando aproximadamente a 450, 455 casos por ahí. Dependerá del procesamiento de las pruebas. Yo creo que eso es un dato muy importante que hay que darnos cuenta. El 100% de nuestros resultados están siendo analizados bajo procesamiento con PCR y eso es una prueba que nos da el 100% de fiabilidad según la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos permite el tener la certeza que se trata básicamente de dengue. Anteriormente no se utilizaban este tipo de pruebas, primero porque no se tenía la capacidad de procesar ese tipo de pruebas o se tenían muy mínimas capacidades para poderlas procesar. A tal punto de que solo se realizaban ciertas pruebas que están descritas, no porque lo dice el ministro ni el ministerio, sino por la misma organización que no son 100% seguras para poder diagnosticar un caso de dengue. Entonces, hoy tenemos las capacidades, la pandemia vino a fortalecer más esas capacidades y tenemos esa posibilidad de poder realizar incluso hasta más de 100 pruebas dependiendo de la... Ok, entonces estamos en una zona epidémica. No, no estamos en una zona epidémica porque eso no lo traduce el corredor epidemiológico. Estamos actualmente en base al corredor epidemiológico y ustedes lo pueden ver, estamos entre una zona de alarma y una zona de seguridad. Eso está cambiando porque precisamente la cantidad de casos sospechosos se está entre la línea amarilla y la línea entre la zona de alarma y la zona de seguridad. Entramos y salimos en esa zona. Esto es un dato muy importante. Ahora... ¿De qué depende para mantenernos nosotros controlados? Depende de la cantidad de casos que son detectados como sospechosos. De acuerdo. Recordémonos que en este momento la mayoría de pacientes que están llegando a consultar, la mayoría de pacientes son ingresados al sistema de salud y la mayoría de esos pacientes ingresados se les toma una prueba. Entonces, en ese sentido, esa prueba nos sirve de diagnóstico y entonces o se confirman o se descartan y eso nos permite fácilmente el poder tener esas certezas si se trata o no se trata de un caso de dengue. Yo creo que eso es muy importante tener en consideración. Ahora, decía que en un momento como el que estamos viviendo, en el que los países nuestros también están experimentando la misma situación, creo que debemos de abocarnos precisamente también a ver la responsabilidad y de auto... nosotros también a dar ese aporte en casa. ¿Cómo está funcionando la estrategia desde ese punto de vista de sensibilizar a la población? Sí, yo creo que parte de la estrategia que se implementó desde el inicio no solo es el hecho de las acciones que se va a tener desde parte del Sistema Nacional Integrado de Salud para combatir el zancudo, sino la parte de la información y la comunicación acerca de qué es lo que la población tiene que tener en consideración y esa parte cómo vamos a contribuir nosotros como salvadoreños acerca de las acciones que tenemos que tomar dentro de nuestro hogar. Y esas acciones son comprometernos con la identificación y la destrucción de criaderos de zancudo. Porque recordemos, las acciones antivectoriales integrales las puede hacer el personal y los diferentes equipos que valgan la aclaración. Esta ha sido la acción integral de control antivectorial más grande que se ha visto en la historia del país, me atrevería a decir, con la cantidad de recursos humanos asignados que hoy se tiene a disposición del Ministerio de Salud. Es una cantidad impresionante de recursos humanos a través de todas las instituciones que están a disposición para poder combatir este vector y que están 100% de lleno en el combate del vector. O sea, es un factor de contención muy importante para que la estrategia esté, digamos, dando resultados. Correcto. Pero a esto se le suma que también estas acciones funcionan cuando las personas o todo el recurso humano está en el lugar. Pero cuando ya este recurso humano sale del hogar, necesitamos que todas estas acciones que realizamos se tengan que continuar. ¿Y eso cómo se continúa? Bueno, se continúa con lo que aprendió la familia y eso es lo necesario, la contribución que necesitamos que la población continúe realizando. Y es por eso que todas las recomendaciones de limpiar las pilas, destruir los criaderos de zancudos, generar ese concepto de poder ir dando los ambientes necesarios en los cuales no haya facilidad del crecimiento del vector, eso se pueda continuar por parte de la familia salvadoreña, es muy importante. Y generar también, no solo en nuestro hogar, sino que en el vecino, en la comunidad, en la colonia, en el pasaje, que todos los que están alrededor también tengan ese mismo pensar o ese mismo sentimiento para que todas las familias de una área o de un pasaje o de una colonia o de un municipio o de un lugar puedan estar mucho más seguros en conjunto. Tiene también una pregunta que me está poniendo el equipo de producción, pero eso tiene que ver mucho con una información que creo que se generó hace poco en la que muchos médicos especialistas están renunciando de algunas instituciones de salud. Entiendo que el Seguro José y también el Ministro de Salud. ¿Es cierto esto, Ministro? Cuéntenme un poquito. Ernesto, saludos al Ministro. Tengo una pregunta. ¿Para él qué está pasando en la salud con tanta renuncia de médicos especialistas? ¿Es preocupante porque en manos de quién queda nuestra salud? Me genera un poco de duda esta pregunta porque al contrario de esto que está sucediendo o que se está mencionando, yo le podría decir lo que está sucediendo bajo la situación del Ministerio de Salud y le puedo decir que nunca antes se había contratado tantos especialistas como lo que hoy se está contratando en el Ministerio de Salud. Entonces realmente me llama la atención lo que se comenta porque cada día ingresan más especialistas. No lo que necesitaríamos, porque ¿sabe qué sucede? Aquí hubo una monopolización de las especialidades médicas. Quisiéramos tener más cardiólogos, definitivamente quisiéramos tener más cardiólogos, pero nunca se facilitó la enseñanza para los cardiólogos. Quisiéramos tener más nefrólogos, sí, quisiéramos tener más nefrólogos, pero nunca se facilitó la enseñanza. Ahora, desde la administración del presidente Bukele se incrementó el presupuesto para la formación de 4 millones de dólares en inversión para formación de especialistas a 24 millones de dólares, lo que ha permitido que cada año salgan mucho más especialistas de las áreas críticas. Esto nos permite el ingresar nuevos especialistas y el facilitar el ingreso al sistema y lo que evidentemente va generando que se vayan dando nuevos especialistas. Entonces se descarta de que se esté teniendo una renuncia masiva de especialistas y se está quedando así. Correcto. Recordémonos que esto lleva un proceso, esto lleva un proceso porque un especialista requiere 4 años de formación. Y también recordémonos que existe una curva de ciclo profesional importante que hay que tener en consideración. Los profesionales no son eternos, los profesionales llevan una curva de su efectividad laboral. Llega un momento en que los especialistas pues tienen que terminar su periodo de trabajo y como todo trabajo pues dan el paso a otros profesionales y a otras generaciones. Entonces definitivamente muy probablemente puedan suceder muchas cosas ante la pregunta del televidente y creo que por ahí puede estar. Vamos a ver, tengo otra pregunta ahí, me decía, producción relacionada con el tema de el momento que vive el país con relación a las enfermedades. ¿La tenemos lista, me decía? Ahí está. Buenos días, saludos, ministro. ¿Hay más enfermedades aparte del dengue que puedan venir a afectar la población salvadoreña? Sí, creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que en este momento todos estamos muy pendientes del dengue, pero existen otras enfermedades y más en este periodo vacacional que está próximo a venir. Y creo que una de las enfermedades que tenemos que mucho de los salvadoreños estar precavidos son las enfermedades gastrointestinales. Y para esta enfermedad de gastrointestinales, si bien es cierto, en este momento pues los corredores epidemiológicos nos demuestran que estamos en una situación de bastante control, podría de alguna manera decirse, o sea una zona de éxito, siempre en el periodo vacacional suelen haber incrementos. Y en este periodo vacacional, ¿qué puede hacer la diferencia? Evidentemente tomar las medidas de recomendación, lavado de manos constantes con agua y con jabón, evitar situaciones de exposición en las cuales de alguna manera se pongan situaciones de riesgo que pudieran incrementarse. Actualmente los corredores demuestran que estamos en una zona de éxito. Las enfermedades respiratorias, como ustedes saben, también han sido... Están predominando mucho, es algo viral, hay COVID, porque muchos se hacen, desde luego, bajo las sospechas, la prueba, algunos salen positivos, algunos no. Sí, correcto. Hemos estado observando las enfermedades respiratorias, en las enfermedades respiratorias estamos en una zona de seguridad, que quiere decir los parámetros, si bien es cierto, nos dicen zona de seguridad, nos quiere decir que no hayan enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias van a haber siempre. Las causas principales de consulta en el sistema de salud son las enfermedades respiratorias. Por ende, decir que estamos en una zona de seguridad nos establece, y le voy a poner un parámetro, nos establece que estar en una zona de seguridad vamos a tener alrededor de 40 mil a 50 mil aproximadamente consultas a la semana. Eso es una zona de seguridad. Ahora, eso a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es la principal causa de consulta en el país. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No debemos caer en la desinformación. Las personas nos enfermamos de enfermedades respiratorias, pero esto es una enfermedad común, es una enfermedad que de alguna manera no genera o no va a traer una situación adversa que de alguna manera pueda llegar a posicionar en un tipo de situación. Por ejemplo, le voy a poner un caso, el catarro común. La enfermedad respiratoria que actualmente se dio en nuestros tamizajes epidemiológicos es la que más está circulando en el territorio, o de las que más se ha identificado circulando, estamos viendo rinovirus. ¿Esto qué quiere decir? El rinovirus, el famoso catarro común. Entonces, los tamizajes sentinele que estamos distribuyendo a lo largo del territorio nos permiten ponerle nombre y apellido a las enfermedades respiratorias. Porque son matadoras, le voy a decir. Yo estuve también afectado recientemente y creo que muchos, ¿no? Correcto, pero no todas las enfermedades respiratorias son el mismo virus. Y perdón el término matadoras, o sea, digo que son fuertes, ¿verdad? Correcto. No todas las enfermedades respiratorias son catarros comunes. Hay unas que son influenza, hay otras que son catarros, hay otras que son COVID. ¿Puede la influenza con el dengue entremezclarse? Puede coexistir una infección de dos virus simultáneos, entiéndase. ¿Es más crítico para una persona estar en esa condición? Evidentemente, tener dos enfermedades simultáneas puede llevar a una situación de mayor riesgo. Entonces, definitivamente hay que tener en consideración... ¿Está golpeando más a la población el dengue menor, adulto y no el joven? Definitivamente, en este momento lo que más nos está afectando es la enfermedad por dengue. Y dentro de las enfermedades por dengue, lo que más estamos al pendiente es en la población menor de edad. Ahora, ¿por qué es lo que más nos está golpeando? Bueno, porque hablamos o a lo que más le ponemos atención por una sencilla razón. Porque es lo que mayor potencial de afectación relacionada a una letalidad puede tener. Si usted hace un comparativo de datos muy contables nada más o datos puros, ¿qué está sucediendo más en el territorio? Infecciones respiratorias, no dengue. Porque el número total, como tal, de enfermedad es más común que eso sea de una enfermedad respiratoria. Pero ¿por qué nos enfocamos más en el problema acerca del dengue? Sencillo, porque una enfermedad respiratoria per se no nos va a llevar a tantas complicaciones como el dengue. ¿Puede haber un disparo mayor hoy con este periodo vacacional o qué recomendación podemos tener? Yo creo que las recomendaciones son evitar dejar sitios o inservibles donde se pueda acumular agua porque esto facilita el crecimiento del vector. Uno. Dos, las acciones antivectoriales no han parado y estas continúan. Incluso en este periodo vacacional todas las acciones se van a enfocar a los diferentes sitios turísticos para que de alguna manera también donde hay aglomeración de personas no pueda haber. ¿Uso de repelente lo recomienda? El uso de repelente es recomendable. Hay una pregunta también al ministro que nos hace el público. Dice, Ernesto, por favor, pregúntele al ministro de salud por qué no hay mastólogo en el hospital de Santa Ana. Sí, yo creo que es muy importante el ver. ¿Mastólogo es el especialista? El mastólogo es el especialista que se encarga de ver la patología mamaria. Hay varios especialistas de alguna manera que poco a poco se van formando. Esto es de las especialidades que no habían capacidad antes de formar. Debo darle una buena noticia, hemos incrementado la formación específicamente o de mastólogo a través del hospital de la mujer y se están incorporando más residencias para esto. Este año se incorporan todavía más especialidades. Un dato muy importante es que El Salvador duplicó la cantidad de especialidades que se forman en el territorio. Pero evidentemente esa formación de especialistas requiere tiempo y eso va a tomarnos un periodo de tiempo. En el caso del hospital de Santa Ana entiendo que se está llevando o hay una cantidad de patología mamaria que se refiere al hospital de la mujer porque es nuestro hospital de tercer nivel donde no solo en este caso se da la consulta de mastología sino que también usualmente esto se enlaza a la patología oncológica porque debe de ser el tratamiento del tercer nivel que ya es la patología oncológica. Sin embargo vamos a profundizar en el caso. Ministro, aprovechando que ya estamos por concluir y por abrir un telón vacacional, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para la población? Bueno, primero que nada lo más importante evitar los accidentes de tránsito respetando todas las recomendaciones del viceministerio de transporte. Es un problema de salud también muy fuerte. Es un problema de salud muy fuerte y que tiene repercusiones severas en la salud. No dejemos a nuestros niños solos en áreas libres y específicamente en las zonas de las diferentes playas, de las diferentes zonas de balnearios y todo esto que es muy importante. También no consumamos bebidas alcohólicas ni sustancias a la hora de conducir que definitivamente esto puede ponernos en riesgo. Hay que evitar dejar diferentes inservibles y diferentes depósitos de agua en las diferentes casas. También muy importante el lavado de manos con agua y con jabón en el momento de la ingesta de alimentos y a la hora de las diferentes actividades religiosas. No exponerse directamente al sol porque esto puede generar repercusiones a la hora de las actividades. Así que una recomendación es muy importante para la población y sobre todo ante cualquier situación médica consultar oportunamente. El sistema de emergencias médicas está totalmente activo, el 132 y pueden llamar sin ningún costo todo el tiempo. Ahí está, el 132 por cualquier emergencia y no automedicarse, ¿verdad? A los niños especialmente en el tema del dengue. Ministro, gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho. Un placer. Como siempre. Gracias. Hasta aquí con el programa, pero antes quiero invitarlos a que no se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche. De nuevo se va a hacer una reflexión importante, muy conmemorativa este día, en la cual todo el gremio periodístico pues nos llama muchísimo el momento de fecha para hacer una reflexión sobre el papel y la responsabilidad que nosotros tenemos para con la sociedad. Este servidor, a nombre de todo el equipo, de todo el staff, desde luego de Megavisión, de periodistas y de quienes están detrás también en las cámaras, queremos resaltar y agradecer la oportunidad que nos da la empresa para desarrollar nuestra actividad. Así es que de manera muy responsable. Así es que no se pierda Pulso Ciudadano con Julio estará hablando de este tema, Gabriel Tríos y Raúl Bertrán Bonilla estarán hoy a las 8 de la noche por Canal 21 y a las 9 de la noche siempre, pero por Canal 19 acá en Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias. Gracias por ver el video.